...allí como más de 200, 300 misioneros. En ese entonces fuimos hasta San Luis de Potosí, que sostiene la frontera con Mortea Fulín. Fuimos en ese tiempo 17 años, 17 días, perdón, con él iba allá, visitando varias ciudades. Yo iba como acompañante con el hermano Valdón, que era mi pastor allí. Llegado el año 72, entonces lo acompañé. Iba él, el hermano Cargandelario, la esposa, la esposa, el hermano Valdón, la hermana Lina, y la hija Sarai, y el hermano Bermúdez. Fuimos, yo fui con ellos. El primer toque fue en Bogotá, en Colombia, ahí estuvimos, y entonces se hicieron contacto con algunos pastores, y de allí pasamos a a otro país siguiente, al Ecuador. Entonces, se hizo lo mismo allí, ellos hicieron lo mismo, compartieron con los pastores, llevando el mensaje, porque eso era algo monedoso, como dicen los hermanos en Chile. Así sucedió en Bogotá, sucedió en el Ecuador, pasamos aquí, a otro país, en Bolivia, y luego pasamos a Chile. A Chile llegamos a Santiago, y estuvimos dos días nada más allí, y ahí pasamos a Concepción, porque el hermano que le dio la carta al hermano Valdón, que era esa de Concepción Chile, y estuvimos allí más tiempo. De allí le dimos hasta Argentina, digamos hasta la capital, en Buenos Aires, ahí estuvimos cinco días, conociendo, llevando ellos el mensaje, así como dice el hermano Valdón, que fue en todos estos países. ¿Verdad? Y bueno, lo que ellos dicen, ellos comentan, eso fue así, y por la gracia y la misericordia, pues nos ha permitido de que quedara uno que se ha de nuevo. Amén. Por lo tanto, nosotros, Venezuela, donde hay aún menos en nuestros países, como que llegaba a Dios, llegaba a Dios, en nuestros países. Por eso ellos expresan esta manera. Amén. Amén. O sea que, para mí ha sido un privilegio, el pueblo, deboca a pensar de que, que Dios permitió, o sea, me llevó hasta esta fin, todos los demás se fueron. ¿Verdad? Amén. Para, para testificar, y para los hermanos, que, que los maobinos, de otros países, estamos transmitiendo, desde la iglesia, que tiene Belén, aquí en Balthicimetro, en Clara, Venezuela. Amén. Este, esperamos que, que haya sido de acá, o algo, que haya hecho, yo, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bolivia, en México, Ecuador, Bolivia, no había mensajes, por nada, por ahí, ¿verdad? Fueron cartas, que llegaron a Venezuela. Por ejemplo, esto de aquí, de Chile, había un hermano, pobre Maturana, de Concepción, que fue donde llegamos nosotros. Él envió cartas, al hermano, al apartado de 114. Y entonces, el hermano, dijo yo mismo, que fue donde fuimos allá, en ese año, en el 174. Después de, de ese viaje, se hizo una gran convención, se realizó ahí, en la, en la 34. De todos los hermanos, de todos los países, desde México, Centroamérica, y Sudamérica, hasta Argentina. Estuvieron con nosotros aquí, una semana. O sea, ellos conociendo, y, y viendo el mensaje. Bueno, eso fue una fiesta. Que el droga fue este, lo que ha de ser para Dios, a lo que se ve Dios. Venezuela, en su gracia, lo que es ser hermano, que, y es verdad, que los pastores, eran humildes, a pesar de su economía, a pesar de, de su, de su fuerza económica, y todo lo que Venezuela, nunca, hicieron sobrepasar, sobre algo y más. Y en el ministerio, se aprendió eso, hermano, Poca del Adorno, aquí en Venezuela, ¿verdad? Y, la experiencia de esos pastores, cuando llegaron a Venezuela, por primera vez. Es, es como, por ejemplo, tal hermano, que alguno lo conoce, el vino sedentro, el vino sedentro, muy humilde, muy pobre, y ese, llegaba, el señor, el señor de mi casa, y me decía, lloraba, pero, pues, viva, y le dice, por más, yo soy un pobre, ¿verdad? ¿Dónde tenían? ¿Ustedes tenían aquí? Y todos, unos de México, lloraban, porque, la pobreza, en esos países, Centroamérica, o no, llegaron a un muchacho de Centroamérica, pastores, hombres, misioneros, que, después, los misioneros de aquí, prácticamente, ya se han colado, para ir a Centroamérica, y a Sudamérica, porque, este fue un solo viaje, el misionero, conociendo, pues, conociendo, los sitios, y, conociendo a la gente, pero eso, esas personas, muy agradecidas, en realidad, bueno, ya eso hace bien, no sé, más de 50 años, y entonces, voy a mi decir, y bueno, les repartíamos, lo que era, las máquinas, porque uno no tenía, las máquinas, para vernos los mensajes, porque, después, se enviaban los proyectos, pero ellos, llevaban sus máquinas, sus grabadoras, con los carros, tres, cuatro, y seis, que estaban, bueno, este, fue una, fue una gran victoria, y como dice el hermano, que después, ocurrieron muchas cosas, y tal, y aquí, esto existía, y ahora estamos aquí, amén, 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 ¿alguna pregunta hermano? Sí, también varios, amén, aquí, si hay alguna pregunta, todavía tenemos, un testigo vivo hermano, Aleluya, Gloria a Dios, amén, amén, todavía hermanos, por la gracia y la misericordia, del Señor, Venezuela, todavía está imprimiendo proyectos, todavía se está imprimiendo proyectos, y, en lo que se abran, los envíos, seguiremos enviando proyectos, por la misericordia del Señor, amén, y fue algo que, que Venezuela, puso Dios, en la mano, de hacer folletos, y enviar folletos, todo eso, era costeado, de ir, todo lo de Venezuela, todo era de aquí, o sea, los pastores, ponle el volumen hermano, los pastores, las congregaciones, todo salía de aquí, de aquí, de los otros unidos, para ayudar a la gente, esa era la manera de ayudarlos, fuimos a rescatarlos allá, a llevarles el mensaje, y entonces había que enviarles, el material, en algunos países, era difícil, porque traer el material, pero, se varían de, de muchas cosas, y, y, y le decíamos, al diablo de ese sentido, para que llegara, el material, al, al sitio, claro, de eso se encargaban, los, los hermanos, de eso, pues, uno solamente era, acompañado, un testigo, un testigo, sí, sí, para eso yo, para mi testigo era hoy, amén, amén, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que sí, porque es que, de otra manera, no, ¿cómo? Es que no hay más, por allí, que esté, que esté vivo, para que, para que, para que, para que, para que, lo hacemos como, como, como dice, dice el hermano, con la misma, humildad, o, porque es que, Dios haga una persona, y, no, tú, no, anda tú, él es el que hace, él es soberano, él hace como él quiere, amén, amén, llore demasiado Dios, amén, que bueno, aleluya, si no hay otra pregunta, entonces, lo que Dios diga, ¿cómo fue que usted, que usó Dios, para poderse introducir, para que, para que, yo, para ir, igual, igual, por ejemplo, yo salía con el hermano, que estaba, el hermano Gustavo y el pastor, invitado, este hermano, sabe que siga, vamos, acompáñame ya, siga con él, así era con el hermano, hermano, puedo ir con usted, en ese viaje, bueno, vaya ya a la, a la agencia panaria, que está llena, 19 con 23, que ahorita, de una farmacia, una farmacia, y dice que va a ser parte de mí, para que, para que usted, venga el pasaje, yo iba a hacer la diligencia, y comprar el pasaje, y me iba a poner, fue dos oportunidades, esa vez para México, y después para, Suramérica, Amén, van a ir para allá, y comenzó a recome, y ahí se reconcilió, con el Señor, Amén, y cuando su mamá, para ir, no fallaba con quien ir, yo creo que así fue, que yo introdujo a Tilma, y una mamá me dijo, llévate a Tilma, le dije, bueno Tilma, me puedo acompañar, sí, vamos, listo, cuando iba a hacer, el primer programa de radio, nos hallaba, quien me hiciera, el jingle, yo buscando a quien me lo hiciera, busqué un locutor, y nadie me lo podía hacer, a las últimas horas, ya no había, como buscar a más nadie, me tocaba, que yo fuera a ver, por primera vez, en una radio, no haya quien vaya a más, y a mi a Tilma, y con su voz de locutor, me hizo la introducción, yo creo que así, Dios en su gracia, en su luz, y el principio, Jesucristo, el mismo día, hoy, y por todos los días, amén, 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 y bueno, después de 50 años, la historia nos recuerda, aleluya, y por el que tenemos a Tilma, la historia, siempre nos la recuerda, amén, como bueno, como malo, amén, 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 y le damos gracias al Señor, por la misericordia de Dios, y bueno, tenemos al hermano Tilma aquí, por la misericordia del Señor, y solo hay un propósito, y así es que Dios dice, como dijo Él, tú no, tú no, tú, así es, amén, sígueme tú, sígueme tú, amén, había muchos con usted, pero Dios le dijo, sígueme, amén, y usted está aquí, porque Dios le dijo, sígueme, amén, así es que Dios hace, hermano, y lo que nos llamó, es lo que nos servía, porque Dios me dio mejores personas con nosotros, y nos miró entre todos los, entre todos los medios, medios buenos, agarrar más manos, sígueme usted, sígueme usted, ¿verdad? sígueme, y así es Dios la cosa, así que hermano, que el Señor me le bendiga, de todas maneras, todavía tenemos de repente, bajo la presión y la cosa, pero sí nos gustaría que el hermano Tilma, nos grabara, un testimonio, y nos quedara grabado ahí, verdad, ¡Gracias!